Hola, muy buenas a todos chicos, vamos a grabar una petición que ha hecho un suscriptor que es hacer una partida de mazorcas contra piratas esta vez la vamos a hacer un poco distinta y vamos a estar con los zombies en la defensa es decir, vamos a hacer un asalto al bal en zumburbia en difícil y vamos a poner que las plantas sean mazorcas y que los zombies sean piratas yo voy a jugar con el capitán con el pirata de fiesta porque no lo he enseñado todavía y a ver si sale al menos la hora de la fiesta una vez y podemos ver cómo funciona, pero vamos, es un personaje legendario como el resto de fiesta que cuando vas haciendo bajas se llena la barra y haces más daño y te mueves más rápido no tiene nada especial es el personaje básico porque dispara igual que el personaje básico pero de fiesta con la barra de la hora de la fiesta ese no es un aspecto original obviamente lo he personalizado y vamos a ver si hacemos una defensa vamos a poner por aquí un botbocazas vamos a poner ahí una curación no, esterno nos deja poner una curación ahí hay una curación que da riesgo los mazorcos ya están haciendo cosas de mazorco mira, mazorco ha pillado por aquí viene mazorco, un montón de mazorcos acabo de llevar a tres mazorcos no hay una curación no hay una curación de los de fiesta este será el que más me gusta el pirata este es de los más fuertes y no hay una curación y no hay una curación es de la curación ¡la una curación! ah, es verdad, mira, vamos a plantarnos aquí a morir, venga porque no les he dado o sea, les he dado tiros, vale pero no les he quitado vida mazorco, que te estoy disparando defiéndete, eh Me están invocando cosas de lo mejor, ¿no? No, no sé, es tanto locos. Me quedan seis de vida, he muerto, tía. No sé cuánto rato llevaba maíz dulce, tía. No sé cuánto rato llevaba viva. Me he hecho una hacha de dozo, yo creo. Sin morir. Entrar en la hora de la fiesta ha sido una risa muy grande, muy grande. Bueno, mazarcos, ¿dónde estáis? Quiero seguir matando. Las derrotas compartidas, como veis, no funcionan para la hora de la fiesta. Tienen que ser bajas vuestras. Que se escuche el sonido del clín, como que lo habéis matado a vosotros. Madre mía, cómo ha volado eso. ¿Este lo es tú? No sé, estoy en paz. No sé, yo estoy reviviendo a alguien. Sí, sí, sí. Tienes curita detrás si quieres curarte. Está problemado, eh. Ha muerto. Obviamente. No, como veis, no estoy pudiendo volver a reinar a la hora de la fiesta, porque mis compañeros están matando todo. Veis, han hecho una baja. Y ahora sí que se me ha puesto ahí una. Pero si hago de derrota compartida, pues no. Y se aplica lo mismo para asistencia. Tenéis que hacer bajas vuestras. No le he dado ni uno. Que mazurcazo me ha dado el tío. Ulrich sin salir Dime la vaina Frank el maíz Soldado mazorca Papá polenta Incenderos Me estaban reviviendo tía Y han dejado de revivirme Yo estaba ahí esperando Porque me iba a revivir Y el cabrón ha dejado de revivirme Mazorco por la retaguardia Manda asistencia Y le he quitado yo la mayoría de la vida ¿Sabes? Ni siquiera es de nota compartida ¿Asistencia? Ya ¿Por qué no puedo caminar? Los piratas están pasando un poco ¿No? No sé Están reventando las mazorcas Están haciendo palomita Madre mía Me han dejado a dos de vida Chico Chico No hago más que llevarme asistencia Yo no sé La verdad es que este mapa Sin un teleport Estela, eh Poderase no le da ni un tiro ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Sí, la verdad es que sí Es muy bueno antes de explotar Es muy bueno antes de explotar Con mi barril Están invocando dientes de león Es que no me jodas ¿Qué haces? ¿Mazorco? ¿Dónde está el mazorco? No, había un mazorco Bofilloso Veniendo por el slash ¿No? Joder, va a ser bien Por... Me ha ayudado casi Yo a este le he partido la espalda No se hagan ni cuenta Me cuesta un poco arrancar ¿No? Cuando te pladas con el cañón He oído un ruido Joder, tío Había ahí Estaba yo ahí sola Contra tres mazorcos, ¿sabes? Y me han quitado una baja O sea, estaba sola ¿Quién coño me ha quitado una baja? Si estaba sola Por el amor de Dios ¿Por qué no puedo re... Ah, que ya acabó la partida No está mala la partida Los mazorcos los pobres Ni han venido Es que es muy complicado Su teleport, la verdad Mucho Más con la mazorca Que es un personaje Que es súper lento Y no sé Pero bueno Vamos a comprar Antes de terminar la partida Un sobre de 35.000 ¿De terminar la partida? No, de terminar el vídeo Porque la partida ya ha terminado Obviamente A ver Centáculos oriles de joyas Monóculo Pues bueno Como veis Cosas súper útiles Todo Y súper bonitas Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima